El Gobierno Municipal de Mixtiagora de Juárez genera acciones para prevenir la violencia de género. Durante este Gobierno Municipal que encabeza el Dr. José Ramón Amíba Galvez, se siguen creando sinergias que favorezcan los trabajos coordinados en el municipio y gobierno del Estado de Hidalgo, en beneficio de la población vulnerable como mujeres, niñas y adolescentes. Es por eso que la Instancia Municipal de la Mujer gestionó la presentación y acercamiento del proyecto Policía Violeta. Hubo una capacitación que se llevó a cabo en el Teatro Cuauhtémoc y a la que acudieron trabajadores del Ayuntamiento Municipal. Estuvo a cargo de los mismos elementos de seguridad pública del Estado, quienes conformaron el equipo de la región Tula. Se agradeció la presencia y el respaldo del diputado local Ángel Tenorio. Informo para Mezquital al Día, Alberto Mendoza.